¿Te interesa saber qué pasa en el cerebro de una persona cuando está haciendo alguna actividad? ¿Cuando estamos en contacto con otras personas? ¿Te gustaría conocer el comportamiento y las emociones de una persona a través de su actividad cerebral? ¿O entender cómo se comportan las personas en diferentes contextos? En la Universidad de ICCI podrás hacer esto y mucho más. Por primera vez en el suroccidente colombiano, los psicólogos y neurocientíficos trabajarán con equipos de alta tecnología validados internacionalmente para la investigación y la formación de alto impacto como equipo de electroencefalografía de alta densidad, equipo eye tracking para medidas periféricas, iMotions Unpack Human Behavior iMotions Unpack Human Behavior iMotions Unpacked iMotions Unpacked ¡Gracias!